Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos y arre porque nos alcanzan ¡Vamos! 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 La pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, y a la luz del día nos río, y a la luz del día nos río, levantarte de bañera, mira aquella maldición. Y más de cerca de su salida, que hay que incluir. ¡Hey! ¡Sí! ¡Sí! Y siquiera hacer el solecito, para entrar por su ventana. ¡Sí! 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 ¡Buenos palpistas mis compadres! ¡Buenos palpistas! ¡Buenos palpistas! ¡Buenos palpistas! Sabiendo quién era yo, de mí tú te enamoraste Yo no cometí el error Tú suena, te equivocaste Sabiendo quién era yo Aceptaste ser mi amante Y ahora andas asustado Con la sombra de tu cuerpo Que estás bien arrepentida Y echaste a perder tu tiempo De mí quisiste adueñarte Escogiste mal momento Hoy te alejas ya de mí Porque estoy comprometido La que se queda la quiero Y la que se va la olvido Por el transcurso del tiempo Mi amor me ha brindado suspiro Hoy te alejas ya de mi Porque estás comprometido La que se queda la quiero Y la que se va la olvido Por el transcurso del tiempo Mi amor me ha brindado suspiro Mi amor me ha brindado suspiro Solor por hoy muy bonito Del estado de Arizona Trajeron a un ángel cotrillo Apenas tenía tres años Comenzaron a correrlo Aquel era su destino El Santiago Papastiano Ganó su primer carrera Aún la llegó a muy bonita La trajeron del Chihuahua Le apostaron mucha gana Le llamaban la burrita Los dueños de la burrita Creían que iba a ser un trono Que el paredón les ganaba Bueno ya nos vamos a lo que es acá En la mera plaza del pueblo En la techumbre Donde por ahí va a ser Lo que es Galba y Longo Con los potos norteños Y lo saben Y acá sigue más raza A ver acá estamos Comparitos Saludos 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 por allá Pisteando mis compadres Ya nos vamos Vamos a adelantarnos Para cargar pilas Para cargar pilas Y aquí nos vamos Ahora sí que Allá van Ahora sí los caminos Ávila O potos norteños A ver Por allá va aire Ya les digo Allá van No puede faltar siempre fiestas Hace lo que la economía Ya vea compadres Sí Y pues mire No hombre así compadres Ya con el frío que hace ahorita Va a estar bien fría Las No pero al rato sale sudando Sí verá No está bueno Y qué es lo que van El taquito de steak Cecina Tacos y tortas de Cecina Ya está compadres Pues órale Muchas bendiciones Y que vendan todo Órale Gracias Bendiciones Saludos Aquí el taco móvil Líganlo Por este lado también hay tacos De ustedes Pues todo Por este lado Y el papá feliz Saludos papalito Saludos papá feliz Gracias Gracias Bien nomás Gracias Se reactiva la economía Con los bailes Y las fiestas Saludos papáres Sí Gracias A ver aquí ¿Qué tortas? Tortas Y al lado Tortas Todos aquí La avena Para los niños Que quieran Se vea Vean nomás Bebidas Rangel Yo pensé que no habían venido Los venía buscando Están acá Que rico huele Pura discada Que barra Huele bien rico Ahí están ¿Y el compadito? Está en Tula En Tula Ah bueno Aquí está Se reactiva la economía Con todos Aquí hay pa' todos Y pa' todos Y ahora ¿Eso qué viene siendo? Discada Discada ¿En qué? En torta Ahí está Tortas de discada Y de pastora Y este lado Aguas 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 Y más Aguas 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 Y más Loritos preparados Aquí salen De vida de regel No pueden faltar Oiga Aguas Ya está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Y el día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantarán los ruiseñores Y el día en que amaneció y a la luz del día los dió Levantate de mañana y aquella amaneció De las estrellas del cielo Quisiera bajarte dos Una para saludarte y otra para decirle adiós Volaron cuatro palos por otoritas las ciudades Hoy por ese día de tu santo te deseamos felicidades Con las pines y flores Tres que irá voy a adornar Hoy por ser los quince años Teremos a cantar Un aplauso para la señorita quinceañera Y se escucha bonito ese aplauso para Kaylee Rubí Hoy celebrando sus quince años Las felicitaciones para ella Y queremos extender por ella el saludito cordial También por ahí para sus papás El amigo Sergio Vázquez Rodríguez Por ahí para Mariana Gutiérrez Collazo Los papás de la señorita quinceañera Y pues bueno por ahí estaremos en espera de las indicaciones Mi gente A la hora que guste dar salida a todo lo que es el programa de esta noche Estaré con las facilidades que nos proporcionan en esta noche Para estar trabajando para ustedes Y pues bueno a todos los staff técnicos Por ahí al Inger Román Allá en la cabina de audio Acá a la gente de monitores A la gente de iluminación A la gente de las pantallas A todo, a todo el staff técnico Gracias, gracias por permitirnos estar esta noche Trabajando en este magnífico escenario Vamos a tener cuatro de los orteños Mi gente le enviamos más de los traídos para usted A ver por ahí ya son listos Señores padres Selecan la presentación del programa Por el primer número del programa Por ahí vamos a Vamos a recibirlo Selecan como se merecen Por ahí el señor Sergio Vázquez Rodríguez Y su señor esposa La señora Mariana Gutiérrez Collazo Acompañamos por supuesto De nuestra hermosa y linda quinceañera Por ahí La señorita Kaylee Ruby Por ahí vamos a enviarle Por ahí un aplauso bonito Para nuestra hermosa y linda quinceañera Esta noche Para de esta manera Por ahí estamos haciendo presencia Haciendo de la prisa A ver las cámaras Arte, micrófonos Y toda la gente que nos está acompañando En esta noche Para de estas cordiales Veréis mil felicidades Para que hoy en sus quince primaveras Acompañados de la ley Y de sus señores Veréis mil felicidades De la presa Veréis mil felicidades Veréis mil felicidades Para de las papas Por ahí vamos a enviarle 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 Y aquí seguimos Ya va a empezar el protocolo Aquí en color así Que en esta bonita quinceañera Desde Montebello Oiga Un fuerte aplauso Un aplauso para la señora quinceañera A la señora Mariana Gutiérrez Collazo Los saludos cordiales en esta noche Y bueno compañero Andando por ahí en cabina Con el Ingen Román Que viene la presentación De los chamberanes Con la señorita quinceañera Andando y la vamos a recibir a la señorita quinceañera Con un fuerte aplauso Toda la gente que se encuentra alrededor Que se escuchen fuerte las palmas Esta bonita noche Para Kelly Rubio El motivo principal En el cuarto aplauso para la noche Y yo me voy a caminar Y yo me voy a decir Mis dudas se van Y a una manera Yo no está ¡Suscríbete! 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 Enrique, Enrique, perdón. Me llamo Enrique, por favor, si no se me va a volver para ir de arribar arriba del escenario. Vente para aquí, para acá. Ay, si no te lo puedo, por favor. Vente para acá. ¿De dónde? Salud especial para las madridas de anillo y medalla, salud especial para ellas, con todo respeto. Al amigo Enrique, solicitando la presencia arriba del escenario, amigo Enrique, ya que se llevará a cabo lo que es el tradicional reyes. Acompañado con la siente, el señor y todas las presentes en esta noche, con especial para que hay de rubir. Vente para acá. Hay una palca. Acompañado con la siente, el señor, el señor, el señor, el señor. Bien. Bien. Las palabras a cargo de su amigo Enrique Buenas noches a todos A todo el público aquí presente Yo hoy en esta hermosa noche Los acompaño Para ser testigos Que hoy ya fue presentada La señorita Debbie Roy Entonces Vamos por ahí a listarnos Al momento de Para el paréntesis También Hoy es el día más esperado Más soñado Para toda una Toda mujer El día De sus quince años Que para sus padres Figue siendo su niña Figue siendo su Pero ve Figue siendo Su pequeña Aquella Aquella Que durmieron En sus brazos Es así Para Ellos todavía No ha cambiado Pero para Pero para hoy Debbie Rubí Vamos a A pedirle un aplauso ¿Verdad? Que en este momento ya fue presentada Ante la sociedad A ver todo el público Que nos acompañe Un aplauso Bien Bien Y para ella Hoy Para ella dio gracias a Dios Por haberla dejado llegar A este día Que más soñó Así que también Como sus padres Por haberla guiado En el trayecto De su En el trayecto De su infancia Habla guiado En todo el camino Bien Sobre el trayecto Bien Para ella Y es así Que hoy Es el día Ella como una Una mariposa Abre hoy Panas Para Abrirse paso A la vida También Decimos hoy Él deja Hoy deja su Otra etapa Más Más feliz Otra etapa Del juego Otra etapa De la Ingetud ¿Cómo Para sus padres Cómo olvidar Aquellos Aquellas Travesuras Aquellos Juegos Entonces Por ejemplo Que para ella Sigue siendo Pequeña Dominio Y hoy Por fin Llega A la etapa Que tanto soñó La etapa Que siempre Recordará Sus 15 años Hoy Deja de ser Esa niña Para convertirse En una linda Y bella Señorita Y para ella Les pido nuevamente Un aplauso Hoy es el centro El centro De atención Aquí en este pueblo En esta comunidad Tan hermosa Que es Montavello Entonces Pueden Un aplauso Para ella ¿Está bien? Bravo 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 También Hoy decimos Que la Ella Deja Esa etapa Pasando A la nueva etapa La etapa De los sueños La etapa De las De las De las Que tú es La etapa Toñada La etapa De las Ilusiones ¿Por qué? Porque en esta etapa Nos vamos a dar cuenta De Lo bueno O lo malo Para ella Hoy se abre la vida Como decimos ¿Ven? Entonces Para Todos Vamos a decirle Este Lo Vamos a abrirle Por ella Y decirle Y decirle Que se le cumple Todos sus deseos Hoy y siempre Entonces Por ahí Todos Que tengan A la mano Brindemos Por ella Y Te damos Salud 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 y Mariana. Es el tradicional Brimby's con la señorita Quinceañera por ahí, pintado de parte de su padrino. Ahí los llegamos nuevamente en camino. Señor, bueno, vamos a presenciar para la salida de nuestra hermosa y linda Quinceañera. Vamos a ponerle un fuerte aplauso para la Quinceañera para esta noche. Que se oigan fuertes las bragas. ¡Suscríbete al canal! 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 y además toda la gente que nos acompaña al rededor Primo que se escuche bonito Amigos de escondo de Chamberanes vamos a brindarle fuertes las palmas la soltación especial esta rarita noche con el señorito Quinceañera el motivo principal André Piquet de Pueblo nos gusta presenciar estas gubernas Artenio Rubén André Piquet de Pueblo, un aplauso, las palmas bonitas, buenas, señorita Quinceañero André Piquet de Pueblo El mariposa, comenzaron a decir, que se se lo posee La materia de la serie, persona no goza Y después aparece a ti, maravilloso Y después aparece a ti, maravilloso Dime si tú, hoy, quieres bailar con el sol Ven, el paz de las mariposas contigo Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol Ven, el paz de las mariposas contigo Ven y tu, hoy, quieres bailar con el sol Alguien de la invitación para los padrinos En este va mundial Los padrinos, familiares, amigos invitados Cada día en tu jardín te devuelvo un mozo Como una de las mil mariposas Tú me enseñas a bailar entre los lumbos Una tarde como ayer maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el son Pero te vas de las mariposas conmigo Quiero bailar, sí, quiero bailar con el son Pero te vas de las mariposas conmigo Y te vas de las mariposas 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 Porque tú eres que bailar con el son Pero te vas de las mariposas ¡Levanten las mariposas conmigo! ¡Quiero bailar, sí! ¡Quiero bailar con los hombres! ¡Levanten las mariposas contigo! ¡Levanten las mariposas contigo! ¡Lo bailar con los hombres! Dime si tú hoy quieres bailar con el sol Ven, te vas de las mariposas contigo Quiero bailar aquí, quiero bailar con el sol Ven, te vas de las mariposas contigo Quinceañera, para la gente que se mira compañera que primo a ellos el formato Para ser partícipes en este evento tradicional más Especial para la señorita y quinceañera que bien lo visto La madrilla de los años es colorosa Como mona de la fe, eres un mariposa Tú me enseñas a bailar, te vas de las mariposas Por cantarle como ayer, es un maravilloso Dime si tú hoy quieres bailar con el sol Ven, te vas de las mariposas contigo Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol Ven, te vas de las mariposas contigo Andrés, la invitación para el amigo Sergio Vázquez Rodríguez Y con esto damos por terminado este vals a mirar la invitación para el papá El papá de Jaime Rubí Y con esto damos por terminado este vals Vamos a olvidar de fuerte los aplausos al papá de la señorita y quinceañera Que se escuchen fuerte las papas de esta manera damos por terminado este bonito vals Y con esto damos por terminado este vals a mirar la invitación para la señorita y quinceañera El aplausos para sus papás, el aplausos para sus padres, para todas las que le acompañaron en este vals a Miguel El papá nos invitamos para que se vayan preparando Viene a continuación la entrega de la última muñeca Así es que le invitamos para que se vayan preparando en esta noche Bueno, pues le invitamos para que se vayan preparando mi gente Viene la entrega de la última muñeca Le invitamos para que se vayan preparando con este siguiente número Y estaremos dando paso en esta noche a todo lo que va por aquí en el programa Algunos números pendientes Viene la entrega de la última muñeca Ok ¡Papá! 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 nos hace favorcito, para hacerle regalos sorpresa en esta noche invitamos a las madrinas de regalos sorpresa para que se vayan preparando y si hay unas sillitas que nos faciliten por ahí al centro de la pista, para que Kaylee, por ahí, Kaylee Rubí abra sus regalos en esta noche viene la entrega de los regalos sorpresa y están a cabo de nuestra amiga Berta González y nuestra amiga Guadalupe Olvera Cruz Andremos por ahí y felicidades nuevamente reiteramos las felicitaciones para Kaylee Rubí en sus 15 años y en la zona anhelada y felicidades a la tienda de las de Cerro de Lidia para convertirte en tona a una linda y hermosa señorita mil felicidades señores padres señores padrinos todos y cada uno de los ormerales necesito parecer el checito de la pista para ahí se están mandando por ahí las cámaras y sus bonitos momentos que se van a dar un punto de recuerdo mil felicidades para Kaylee un oso de peluche un oso de peluche para ellas acompañadas entre la pista de todos sus chandelanes a ver que más regalan y buenos amigos de Tres Cuentas y Caballos haciendo las tomas de recuerdo una mochila con tijera todo para que se esté grabado a través del tiempo un saludo para todos ellos amigos de Tres Cuentas y Caballos el marido Rogelio a todos los equipos de trabajo un saludo de esta noche siempre buscas un placer trabajar con estos amigos y bueno poco a poco conseguiendo por ahí los regalos para Kaylee con sueños los regalos por sus madrinas Berta González y Guadalupe Olvera Cruz una bolsa de manos ahora si al parecer es una cosmetiquera con su hermosa que señala por ahí mostrando estos bonitos detalles bonitos regalos por parte de las madrinas Alvaro les vamos bien agradecidos de ahí esta noche y muy felicidades a ella muchas gracias por ahí las madrinas enseñadoras a este tan bonito importante número la señorita Kelly Ruiz mostrando sus regalos mostrando globos más globos para que le damos sus detalles ante las cámaras mil felicidades para Kaylee aquí está la receta por el Pantalejo por ese acontecido de ese bonito e importante de un nuevo a la gente que nos acompaña de diferentes lugares lugares circunvecinos bienvenidos a esta noche a la gran celebración de 15 años mil felicidades la ilusión la madrina mira cuántos regalos está dando ya ya ni hay manos faltan manos de los chambelanes bueno compañero pues bueno por ahí tenemos aún algunos obsequios de la señorita que se llama nos está mostrando en esta noche de lo que viene dentro de estas cajas adornadas esta canción tan importante para ella para Kaylee Ruiz y pues bueno hay más hay más por ahí regalitos para ella en esta noche y enviando un saludito cordial por ahí para las madrinas a la amiga Berta González para Guadalupe y alberta Cruz hay un regalo más en esta noche como ahorita hay un regalito más para Kaylee Ruiz y por aquí estaremos en espera de ver el contenido los obsequios que le deparan a la señorita quinceañera en este siguiente regalo de la noche faltan manos para tantos regalos volvemos por ahí aproximándose para otro regalo otro detalle por parte las madrinas elegidas destruidas por nuestra hermosa herida que enseñaron las madrinas miren nomás y soniéndose por ahí a destapar con la brisa último regalo regalo sorpresa y la gente no deja de felicitar para muchas felicitaciones para Kaylee en sus quince años otro regalo sorpresa vamos a ver que le entregaron ya en este regalo miren maduro maduro puro y no podían faltar por esos globos por ahí también participando todos y cada uno de los chilindrinos y las chilindrinas también por ahí los dulces los globos por ahí esta noche también para ellos regalitos por parte de nuestras madrinas más dulces paletas repito es tan importante no porque es el regalo sorpresa más dulces más dulces al bolo al bolo al bolo al bolo ahí está al bolo al bolo al bolo vamos puros dulces miren nomás parece piñata más dulces más dulces al bolo centro padrito centro de la pista pozo miren no uk vamos котором lo estas estas pa miren Hay una cámara, solo hay que nos están acompañando también por allá al centro de la pista. No se alcanza a percibir desde acá por ahí que es, pero bueno. Muchas gracias, pero hay muchas felicidades para Berta González. ¡Más lobos, más lobos! ¡Más dulce! Para la luz de volver a todos en su participación de regalo sorpresa. ¡Más dulce, más dulce! ¡Más dulce! ¡Más dulce! ¡Más dulce! ¡Más dulce! Al parecer es todo, al parecer es todo lo que venía de... dentro de estos regalos. Estamos entrando en habitaciones, nos quedamos con todo gusto y nos vamos a compartir en esta nochecita, mi gente. A todos ustedes. Hay mucha música, guarden la mente para que ustedes se diviertan bien a la música, mis amigos del cuadro norteño. Después viene mi gente. ¡Es el cuadro norteño! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ahí viene Kaylee! ¡Saliendo desde acá! ¡Ale! 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 La gente que nos acompaña, las heridas amigas y familias de las ciudades, y se llenan bien. Y no se vayan a la canción de la pista en la ciudad. Ahora, y después le damos la grabación desde el Pueblo Martaño, este es el árabe. La gente que nos acompaña, las heridas amigas y familias de la pista, y se llenan bien. ¡Gracias! 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 La primera pieza se la está bailando por su abuelito, su abuelito Pasterno. Aquí estamos desde Montebello. Yozama y Alex José. ¡Gracias! 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 del día Sé cómo has podido tú Entrar al fondo de mi alma Si hace tiempo no eras nada Hoy comandas tus sueños Estallo mismo sereno Cuando despierto en las mañanas Me pongo a recordar mis sueños Y en todos estarás tú Es que llevaste sin amizos Por el tenero de un ladrillo Me robaste el corazón Es convertido en mensaje Porque yo te necesito Eres tú completamente mi ofensión Quiero que siempre estés conmigo Y es que tú me haces decir Lo que jamás había sentido Eres tú completamente la razón En mi amor me ha perdido Eres mi obsesión Tú me ha perdido Ahora en general saludos cordiales Para Jamie Rubin Hoy en sus 10 y 12 años Ahí para nuestro amigo Sergio Wazquez Rodríguez Vamos a darle un saludo Hasta lloré un momento contento Cuando despierto en las mañanas Te pongo a recordar mis sueños Y en todos estabas tú Es que llegaste sin aviso Porque menos de una tuya Me robaste el corazón Es convertido en mi sangre Porque yo te necesito Eres tú completamente mi obsesión Quiero que siempre estés conmigo Y es que tú me haces sentir Lo que jamás había sentido Eres tú completamente la razón De que el amor ya ha venido Eres mi obsesión Así hay en el campo Son los 15 de Kaylee Cierrando de cerro Guarache de pianta De tres agujeros Pero no he perdido mi estilo ranchero Pobremente yo les aseguro Que no me avergüenza De ser un ranchero Pa' sentirme rey No hace falta violento Y pues de corona Traigo mi sombrero Me gusta quedarme Debajo de un árbol Y de cabecera Ponerme una piedra Me gusta escuchar Las canciones del viento Y darme dormido Viendo las estrellas De los centros de grabación Mi primo les llamo Y me gusta sacarle provecho a la tierra Por eso las siembro Para que desquite Y para variar Cuando lleguen las aguas Me gusta comer Perdonadas felices Al canto de un gallo Me gusta pararme Y echarme unas gordas Para mi camino Y si la mañana es muy fría No lo siento Enventar el calor Me echa un pene de vino A todos mis compas Les mando un saludo Que no se me agüiten Paloma de Hidriles Que aunque ellos abrientan Pero nunca hoy Tan fuerte Si no hay más Puras gordas con chiles Que no se me agüen Es la급 shock Gracias por ver el calor Es la vela Como arreten de aquí En mi corazón Y hacerla feliz Es una demanda Y si se quiera Es una demanda Marho Segui Y son Es una demanda Pero Abrando Y Y Y Y Al Y así va en la calle en 15 años. Y te vienen los muchachos de los águilas ya que se llama mi primo ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y te vienen los muchachos de los águilas ya que se llama mi primo Pero las tibuitas Eso Esa 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 capability Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Que me va a llevar los bienvenidos a tu quito un saludo especial Para esta bonita fiesta en los quince años de Keine Rubiego, que entre se va Por tanto a la antigüita Esa es mi que quiero, que me llevo todo Que me llevo todo, que me llevo todo, que me llevo todo Que me llevo todo, que me llevo todo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Que me ha tardado eso, que me llevo todo Que me llevo mucho amor, que me llevo todo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Pues era su opción, es un privilegio Si me da lo mejor que se me hagan Yo voy a pedir la bonita Pero a la antigüita La vida es tan cortita, por eso la disfruto Con un amigo verdadero Vagando por la vida, soy un hombre aventurero Amor es casajero, la mamá y el dinero Jamás me cambiarán, siempre seré el mismo ranchero Y la vida se hagan, por eso en la tomada siempre abrazo a los reales Así me siento a gusto, son poquitos pero reales Un novio y otro compadre, una voz del hambre Y a gente batalloso, se me va a chingar su madre No hay tiempo para esta venta, yo la voy sin la respetar No hay tiempo para rencores Yo no quiero flores, el día de mi despedida Sé que hay muchos amigos, que nomás son ya mentiras Que saco a la medida, lo bueno se da en vida Y aunque ya estuve abajo, sigo siendo el mismo arriba Con otra borrachera Y esa ya está llena de amistades verdaderas Lo que traigo es el alma, no lo compra la cartera Esta noche me gancho, con amigos del rato Y aunque me lo repita, seguiré siendo un borracho Cuando me piden paro Pues tomo en mi mano y descomparto lo que tengo Y como ser borracho y ser humilde, diabolento Siempre me ven sonriendo, la vida es un momento Y aunque me vaya bien, jamás lo andamos presumiendo No hay tiempo para rencores Yo no quiero flores, el día de mi despedida Sé que hay muchos amigos, que nomás son ya mentiras Que saco a la medida, lo bueno se da en vida Y aunque ya estuve abajo, sigo siendo el mismo arriba Con otra borrachera Y esa ya está llena de amistades verdaderas Lo que traigo es el alma, no lo compra la cartera Esta noche me gancho, con amigos del rato Y aunque me lo repitan, seguiré siendo un borracho Aunque de nadie me dejo No me la doy de valiente Nuestro ha sido la envidia Eso es para los corrientes Todos quieren buena vida Y nadie trabaja al decente Y en Dios como esta la cosa del caliente La vida no vale nada En un ratito la pierdes Hoy cualquier tonto me abraza Solo por unos billetes Cuídate de los tacuaches Aunque sea tu amigo el jefe Por eso aquí traigo con que defenderme Nada más se ocupan vuelos Para salir adelante Yo no tengo amigos nuevos Porque no confío en nadie Son borrachos de pochera Y enemigos de desmadres A los que revienen a chingar a su madre Y el grito de esto a las viejas Y el dinero no es pa' todos La vista sin impereces La respeto y la valoro El helado no caberá Y me sale por los foros Lucha que no anda Muy malcito el toro Yo le gano las patas A quien su mano me ha dado Hay que ser agradecido Hay que ser agradecido Con los que siempre han calado No es de hombres olvidar El que un día te hizo el paro Si alguien me ocupa un bajalo con las cuatro Y nada más se ocupan vuelos Para salir adelante Yo no tengo amigos nuevos Porque no confío en nadie Soy borrachos de pochera Y enemigos de desmadres A los que no vienen a chingar a su madre ¿Qué? Ahí le quedaron estos palitos Pues como vieron ya por ahí Ya está otro norteño Lo que es en el bailongo Ya se acabó el protocolo Pero no es lo que es Ávila Y aquí estamos Lo que es Desde elegido Montevello Ciudad Maritano y Potosí Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Arre porque nos alcanzan!